La mala hora de los exguerilleros del M-19 en el gobierno. El paso de los exguerilleros del M-19 por el gobierno de Gustavo Petro no ha sido el mejor. Carlos Rarón González resultó involucrado en el escándalo de corrupción de la ULGRE y renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia NI para defenderse. Semana conoció que la relación hoy entre Petro y González es fría. Esta semana también renunció al superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, amigo personal de Petro. Su salida se produjo en medio de ruido y especulaciones sobre posibles intereses y favorecimientos. Como si fuera poco, Carlos Bernardo García Manosalba, otro ex-M-19, también salió de la Dirección de Migración Colombia. A él reinvestiga la Procuraduría por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos. Estos hechos demuestran las divisiones entre el sector fuerte de la Casa de Nariño y los ex-subversivos, quienes dicen sentirse perseguidos.